No es la primera vez que yo vengo acá He venido muchísimas veces Por un deseo especial de mi persona De revitalizarme Con la palabra verdadera Con la palabra auténtica Porque nunca De la primera vez que vine aquí Me encontré con otras cosas Con la verdad Me encontré con otras cosas De la sinceridad expresiva Me encontré con otras cosas De el deseo de darse a los demás Hondamente Y no se ve todos los días En un país Donde la corrupción y el egoísmo Cada día de forma más y más histórica En la que furias viles Mayorías congresales Deshacen y hacen la ley Que les conviene Y no piensan jamás en lo demás Sino en su propia conveniencia O en la de su grupito político Deseoso de poder Y nada más Y el poder es puro Y el poder es puro Desde la primera vez que yo vi Vi algo que Que no se ve todos los días Que hay que tener los ojos muy abiertos Para encontrarlo ¿Cómo se hace para que el alma de árbol Se vuelva un pan Y uno va dando a pedacitos A los demás Y no por eso quedarse sin alma Porque el alma que se tiene Es tan grande Que se renueva Y sigue dándose Y dándose Y dándose Y dándose Cuando los grupos humanos Tienen un alma Que se da a los demás Cuando los grupos humanos Tienen un ser animoso Que es capaz de entregarse En vida entera a ellos Y también los grupos Se comienzan a morir No se separan Van perdiendo su egoísmo Y van adquiriendo un altruismo En las acciones que hacen Ponen mucho corazón Porque el corazón funciona Si hay un alma Llena de verdad en uno Si no funciona Es un órgano que late Y late Y late Locamente O como fuere En cambio cuando es el corazón Que se agita desde el alma Es un corazón Que se da a los demás Que quiere Como en la música Hemos oído ahora Obtener el mismo ritmo Como los demás Para armonizar La alegría De los demás Es un ser uno Para todos Y sentirse feliz De estar rodeado Por todos Y en el mundo El ser humano Hace mucho Creo Un arte Que es alma Corazón Esfuerzo Y afirmación De un pueblo Que se llama el teatro Y aquel que es capaz De sembrar un teatro En una comunidad De entregar su vida Para que una comunidad Tenga teatro Es el ser más valioso De un país En él Nace la patria Por él Existe la patria Esa persona Esa persona es El teatro Cuando yo conocí a Javier Moravir Era un joven Que venía del ocultario De la tierra De mis mayores Había hecho también Mucha actividad Colectiva No para lucirse él Era Como todos los jóvenes Con una cierta Tindidía expresiva Muy sencillo Y yo he visto Como Fue con dos He visto Como Poco a poco Iba Invergiendo Y yo ¿Qué es él? Porque para ustedes No es extraño Esa alma grande Y ese gran corazón Al que yo me estoy refiriendo Es a Javier Moravir Pocas personas En el Perú Realizan esta obra Que él hace acá Se entregan De la manera Que se entregan A la comunidad La alegría Con que ves crecer A un chico Mientras las jóvenes Tocaban Una mamá Movía a un bebé Al ritmo ¿Verdad? Y otra niña Bailaba espontáneamente Yo miraba Cómo crecía Eso que él Les había dado A esas niñas En la nueva generación Perdónenme Por crecer tanto Pero En la nueva generación Perdónenme por crecer tanto Y a mí Me emocionaba Porque cuando Porque cuando Hace que yo tengo 82 largos años Y ha vivido Más que suficiente Lo único que piensa Siempre es Cómo se da el mundo Después que yo muera Porque con tanta Pasocia Política Que hay en el país Uno siente Que se nos va De las manos La patria Y vamos a vivir En un país Que se avergonzará De sí mismo Más adelante Y de repente Se encuentra Con estos lugares Que no es ese lugar Donde se está sembrando Verdaderamente La patria Porque la raíz De un país Por suerte No nace en los congresos Nace en los pueblos Y si en los pueblos Se cultiva La magnitud Del ánimo humano Y la energía Rítmica Del corazón El Perú Será grande A pesar De la basofia Del gobierno Y no porque Hagan política No porque se levanten A gritar Viva el partido Tal No Porque están afirmando En sí mismos El ser de un país Con el orgullo De ser Ese ya que es Un símbolo Y la noche Ha querido Que por ser Amigo íntimo Haber tanto tiempo De mi alumno Le voy a poner mi nombre Con el cual Me enorgullece muchísimo Me hace pensar Que está bien De repente Debió llamarse Javier Maraví Y de verdad Que salía bien Puesto el nombre Perfectamente puesto Y cuando se vuelve El título Si lo cambian Por Javier Maraví Yo no me voy a molestar De mi culpa Porque de verdad De verdad Que no lo creas No es fácil Encontrar un alma grande Y un corazón vital Capaz de entregarse A los demás Y construir Con ellos Conjuntamente Con ellos Esta hermosa realidad Que hoy Inauguramos Que inauguramos Con alegría Con lleno de amigos Que estamos así Que conocí también De pequeñas De jovencitas Ella Hoy ahora Una dama Madura Hermosa Siempre Ya tenemos La Rosita Pellanet La María Tenemos Aquí a Marcia Y decía Se fueron mis alumnas Y yo Por ahí Nos encontramos Alguna vez Y Arturo Valero Un hombre De teatro Tan valioso Y entregado También con tanto cariño A los niños En fin Todos 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 Y Y Y Y Yo no me acuerdo De su nombre Pero siempre me acuerdo De su cara Porque tu cara Es el signo De la felicidad Te ríes Y parece que el mundo se ríe Y te ríes Y parece que el mundo se ríe Y ya vi llegar Y me parecía que Me parecía que La silla de la cosa Inconscientemente Ustedes son patriotas Más patriotas que nadie El problema no es Morir por la patria Sino vivir en función de la patria Se puede morir de casualidad Pero vivir no es una casualidad El vivir es una construcción Es un esfuerzo Es un diario de civil Que soy Una porquería O un ser humano Guitarra Bertolt Brecht Estuvo de los grandes dramaturgos Más alemán El más grande dramaturgos Del siglo XX En el teatro occidental Tiene un poema Que es Hay que recordarlo siempre Diciendo Es un poema de invitado ¿Saben a qué? Al expulsado Al water closet Ahí donde despecamos Bertolt Brecht Dice Único lugar En que el hombre está En su exacta dimensión Porque tiene Arriba Las estrellas Y abajo Los excrementos El hombre tiene Dos caminos Para el vecino El hombre tiene Y al inaugurar Este local Con este follo comunal Se va a repetir El camino De las estrellas En un antiguo dicho De los hombres De otros tiempos Y inauguro Pues este local Diciéndoles Que las estrellas Le sean propicia Para bien del Perú Y muchas gracias Yo le voy a obsequiar Un libro mío Aquí al maestro Javier Maraví Aquí encuentro yo Afectuosamente Para Javier Maraví Portador de Huaytay Maestro Creador Del teatro peruano En el profundo Adeliento que merece Su generoso gesto Hacia mi persona Que suma el honor De ser su maestro En este arte nuestro Docencia De humanidad Y humanista Con la fraternidad De los años Subidos Y los sueños Realizados Y todo mi cariño Para él Y para ustedes Muchas gracias Maestro Muchas gracias A todos Por su presencia Hoy es justamente Que queríamos Un poco estar Casi más en familia Mañana tenemos Una función Ya para el barrio Mismo